Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a contar como pueden subir rápido el nivel del pase de batalla Esto va de la mano con el video que tengo acá, arriba a la izquierda, bueno arriba a la derecha Que lo van a estar viendo por ahí, la notificación, la campanita, la tarjeta, lo que fuera que salga, no me acuerdo si tarjeta Háganle click y véanse ese video primero y ya después vienen a este Ahora, para qué o cómo, mejor dicho, vamos a subir este pase El pase obviamente se puede subir con aluviones, no lo vamos a hacer, no nos conviene, seamos sinceros, no conviene en lo más mínimo ¿Por qué? Porque un nivel del pase más o menos vale, bueno, 50 pesos argentinos En dólares no sé cuánto costará porque yo creo que como ya sabemos y lo tengo que repetir cada video Tengo el juego en Steam, entonces me salen los precios en pesos Tienen un video de cómo iniciar el juego desde Steam pero igualmente no les van a salir los precios en pesos porque ya se los aviso Pero si les sirve la idea Bueno, nosotros queremos completar el pase, ¿qué vamos a hacer? Los desafíos, es muy estúpido, sí, es muy estúpido estar aclarándolo Pero realmente yo les digo que con el pase, con todos los desafíos, mejor dicho, se consigue A la semana podés conseguir 10 niveles de pase 15 si jugás por más que no tengas desafíos O sea, 10 contando los semanales y los diarios, ¿no? Y ya después se pueden conseguir por otras cosas, capaz algún evento ponen No sé, vos jugando en las propias partidas si quedás top 20% o primero Que te dan más monedas del pase, que no me acuerdo cómo se llama, fama, me parece Bueno, te dan más fama que eso, quieras que no, te sirve Por más que sean, no sé, 10 de fama más por haber entrado 20% en vez de entrar 50%, te sirve Y así, semanalmente podés conseguir 15 O 15, 16, 17, el cálculo puede variar dependiendo de las recompensas que te toquen en diario, ¿no? Entonces, ahí tenemos 17 ¿Cuánto queda para que se termine el pase? 30 días Si quedan 30 días para que se termine el pase y se consiguen 17 niveles semanalmente Tenemos 4 semanas y media para completar el pase O sea, 70 niveles más o menos Sí, más o menos, de hecho un poquito más 68 serían las 2 semanas, el medio, bueno, sí, 75 niveles Si sos más de nivel 25, podés completar el pase todavía Si sos menos de nivel 25, vas a tener que jugar mucho para completarlo Porque los desafíos ya, matemáticamente, no te van a dar Depende de lo que vos hagas en tus partidas Así que, si querés completar el pase por el video que está acá arriba a la izquierda Bueno, allá Les recomiendo, bueno, además de hacer todos los desafíos Que dar 20% y primero Y bueno, si ganás también te dan un plus Pero no tengo en cuenta eso Porque, bueno, ganar ya depende de tu habilidad Entonces yo no lo voy a tener en cuenta Para el video, este video está hecho Está dirigido para las personas que son medianamente malas O para las que son buenas O para las que son dioses Está dirigido para todos Pero Es mucho más fácil, obviamente Si sabes jugar mejor al juego Lo vas a completar antes Y más rápido Más fácil Así que nada Esos son mis consejos Espero haberles ayudado Y nos vemos Bueno, comenten, denle like, activen la campanita Suscríbanse Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chau